Hola, muy buenas a todos. Aquí F-Hands te he presentado un nuevo video para el canal en un vlog donde vamos a competir en una 7-2-Smoke que vienen siendo unas batallitas así... Después de 3.000 años, aquí llega Gartoy lentamente despejando volterita ¡Qué grande! ¿Qué pasa? ¡Por fin! ¿Otro youtuber, tío? ¿Youtuber? ¿Qué pasa, bro? ¿Cómo está? ¡Oh, no te ha salido! ¡No te ha salido, brother! ¡Ah, que te muerdo, tío! ¡Está en persona, tío! ¡Eh, tío, tío! ¡Qué persona, tío! ¡Ah, jajajaja! ¡Qué pasa, tío! ¡Cómo está, tío! ¡Cómo ha dado! ¡Bien! ¡Qué lujo! ¡Ruby! ¡Eh! ¡No, no! ¡Ha salido! ¡Venga, otra vez, otra vez! ¡Tiene que... ¡No, no! ¡No, ahora no va a salir! ¡No, no, no! ¡Ahora no va a salir! ¡Tres, dos, uno! ¡Eh! ¡Oh, muy bien! ¡Ahora no me sale, verás! ¡No, ya no te sale! ¡Ya está, ya está, que te va a llevar medio año! ¡Eh! ¡Te salió! ¡Dos veces! ¡Dos veces! ¡Muy bien! ¡Bloguero! ¡No! ¡Qué bueno! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Fresco! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!